El ser humano, decía Eric Verne, un psiquiatra del que se habla muchas veces, que es un psiquiatra humanista maravilloso, que el hombre, el ser humano, necesita pasatiempos para mantener la salud mental, pasatiempos. Hasta los monjes budistas tienen su pasatiempo que es rezar y recitar una serie de oraciones o labrar el campo. Necesitamos hacer cosas, estar en la realidad, sacar el foco de estar evaluando, pensando, perdidos en el pensar, a estar haciendo cosas, atendiendo a gente, haciendo cosas, yo qué sé, cocinando, ordenando, jugando, viendo películas, pasatiempos. Es una de las necesidades vitales que decía este psiquiatra, y luego otros muchos, que necesita el ser humano más allá del alimento y del oxígeno y demás. Pasatiempos, estar entretenido, salir del foco, del yomi-yomi, del parloteo y demás. No, muchas veces decimos, y vemos en post, para quitarte la ansiedad, distráete. Y la gente se frustra como, ¿cómo que distraerme? No puedo pensar en otra cosa que en esto. Entonces, no es una distracción, no desde la huida del pensar y de los pensamientos o de las sensaciones, no desde la huida o la evitación, sino desde girar el foco, como decíamos, de tener silencio mental porque estoy con mi atención en otra cosa. Yo hay veces que digo, como pienso mucho al escribir y, bueno, en las sesiones y tal, en las sesiones menos porque estoy más presente con la persona, pero al escribir, al preparar los audios, digo, buf, cómo me gustaría... O sea, cómo me gustaría... Siento que necesito hacer cosas de no estar pensando, ¿no? De hacer cosas con las manos, irme a... Y lo que me gusta ordenar y hacer la casa y tal, para no estar pensando en el pensamiento. Entonces, María, de nuevo, ¿que puede que ahora que llegue la calma haya más espacio para que vuelvan ciertos pensamientos? Puede ser, el contexto influye, que también nos demuestra que cuando no piensas en eso no pasa nada y está todo bien y es el acto de pensar en ello lo único que diferencia que cuando estás a tarea de distraída y te sientes bien. O sea, eso nos reafirma cómo es el pensamiento, no la realidad, lo que activa un estado y cómo seguir profundizando esa comprensión y decir, si es que es un pensamiento, si es que no es nada, o sea, no me estoy enfrentando a nada real.